Vamos a hablar ahora sobre el archivo que configura todo el proceso de inicio del sistema operativo. Es decir, el archivo que es leído por el proceso init al momento de arrancar el computador. Voy a usar un editor llamado BIM. Más adelante vamos a ver cómo se usa este editor. Y el archivo se encuentra en el directorio etc y se llama init tab. El archivo init tab es aquel que configura todos los parámetros de inicio del sistema operativo, incluso los niveles de corrida por defecto que vamos a utilizar para arrancar el sistema. Vamos a abrirlo. En este archivo lo que aparece en celeste, en cualquier archivo de configuración, lo que aparece en celeste, que está precedido por un símbolo de numeral, es lo que denominamos comentario y no es tenido en cuenta durante la configuración. Simplemente nos sirve para darnos una idea de qué opciones tenemos y explicar un poco algunos detalles de estas opciones. Si nos fijamos, aquí tenemos una línea que es el nivel de corrida por defecto de Linux. En mi caso, estoy usando el nivel de corrida 2. Eso se especifica con la línea id 2, 2, 2 puntos init for. Ahí nosotros podemos cambiar el nivel de corrida por defecto en el caso de que nos hiciera falta. Antiguamente, con nivel de corrida 3, yo booteaba la máquina en modo consola. Yo debía cambiar acá, en 3x1.5, para arrancar la máquina en modo gráfico. Si no, no podíamos iniciar en modo gráfico automáticamente. Hoy en día tenemos todos los servicios en cualquier nivel de corrida, los servicios básicos del sistema. Después nosotros le decimos qué servicios extra, por ejemplo, servidores de correo electrónico, servidores web, servidores DNS, etc. Van a correr en cada uno de los RAR Levels. Entonces, con esa línea, nosotros especificamos el RAR Levels por defecto. Si nos fijamos aquí debajo, tenemos una explicación de qué son los RAR Levels y para qué nos sirven. El RAR Levels 0 es el nivel HALT, o el de pagado del sistema. El 1 es Single User, el usuario único que nos permite entrar en modo recuperación. Del 2 al 5 tenemos los niveles multiusuarios, que son los que nos permite trabajar con múltiples usuarios simultáneamente dentro del sistema, que son los niveles normales. Y el 6 es el nivel de corrida de reinicio o reboot. Cuando yo cambio a un nivel de corrida en particular, lo que hago es cambiar una variable de entorno que es el RAR Level, que se hace con algunos comandos que vamos a ver enseguida. Y si yo cambio, por ejemplo, al RAR Levels 0, lo que voy a hacer es apagar el sistema operativo. Si cambio RAR Levels 6, voy a estar reiniciando mi sistema operativo, simplemente cambiando el número de RAR Levels. En esta línea, en cc-init-init.d-rcs, lo que tenemos es la configuración de los dispositivos de inicio y una serie de scripts que llaman a los demás archivos de configuración del inicio. Dependiendo del RAR Levels que estemos corriendo, va a ser el archivo que carga los scripts que yo necesito. Por ejemplo, voy a salir de ese archivo. Si yo hago, ejecuto el comando RAR Levels. Mejorélo como superusuario. Ejecuto el comando RAR Levels. Me muestra N espacio 2. Lo que significa que ahora estoy en RAR Level 2. Y el RAR Level anterior, en el cual yo estaba corriendo, es nulo, por eso una N. Y no me lo muestra. Si yo hubiera cambiado otro RAR Levels. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos usar un comando que se llama INIT. Si cambio RAR Level 3. Y corro. Vamos a ver que ahora estoy en RAR Level 3 y el nivel anterior fue el 2. Se ve. Si yo quisiera apagar la computadora, podría usar el INIT 0. Con lo cual, si doy Enter, voy a apagar la computadora. De la misma forma, colocando INIT 6, voy a estar reiniciando esta computadora. Lo mismo ocurre con el comando TELINIT. TELINIT 2. Cambio a RAR Level 2. El anterior fue el 3. Y de la misma forma, puedo apagar la computadora con TELINIT 0. O reiniciarla con TELINIT 6. De todos modos, para apagar la computadora o para reiniciarla, no suele usarse el comando INIT o TELINIT, sino el comando SHET DOWN, que es un comando específico que nos permite apagar la computadora en un apagado limpio. Es decir, cuando hablamos de apagado limpio, estamos diciendo que yo apago la computadora parando todos los procesos y los servicios que estoy corriendo en este momento, desmontando los sistemas de archivos en forma segura y demás, de modo que el sistema quede en un estado consistente. Hay varios comandos que nos permiten apagar la computadora. Algunos que terminan normalmente los procesos y otros que matan los procesos. Y es un apagado abrupto que no es consejo hacerlo seguido. Solo en caso extremo. Por ejemplo, si yo quiero apagar la computadora en un apagado limpio, ejecuto el comando SHUT DOWN, "-H", para pasarle un HALT. Now, le estoy diciendo que apague la computadora ahora. Yo aquí podría poner un minuto, un número, donde el número es el número de minutos que van a transcurrir antes de apagar la computadora. Esto me permite apagarla. Sería equivalente que hacer un INIT 0. De la misma forma, "-R", me permite reiniciar la computadora. Ahora, "-INIT-R", me permite reiniciar la computadora ahora. Yo podría pasarle un número en vez de NOW. Lo cual también, vale, al caso idéntico al anterior, con 30 le estaría diciendo, por ejemplo, que reinicie la computadora dentro de 30 minutos y no la reinicie ahora. El comando SHUT DOWN es un comando que nos permite apagar o reiniciar la computadora en un apagado limpio, parando los servicios normalmente y desmontando los sistemas de archivos que son el punto principal del apagado de la computadora para que todo el sistema de archivos, el disco, quede en un estado consistente, que no tenga partes de archivo a medio de grabar y demás. Eso lo hacemos con el comando SHUT DOWN. Hay otros comandos, por ejemplo, el comando POWER OFF o el comando HALT, cualquiera de los dos, que nos permite apagar el computador en un apagado abrupto enviando una señal a los procesos, que es la señal CQUIT. Lo que hacen es matar a esos procesos sin esperar a que terminen, ni desmontar los sistemas, ni liberar los recursos que están usando esos procesos, de modo que se apaga la computadora más rápido, pero no en un apagado normal. Con un apagado normal lo que hago es decirle o sugerirle al proceso que termine, a cada proceso, y el proceso al terminar, libera los recursos de memoria, de disco, de archivo que está utilizando y va terminando. Cuando terminan todos los procesos, se apaga la computadora. En el caso de POWER OFF o HALT, yo no espero a que terminen los procesos, sino que los mato directamente, sin esperar a que liberen los recursos, ni la memoria, ni los archivos, y apago la computadora. En el caso de que no responda a otro tipo de señal, puedo apagarla con HALT o con POWER OFF. Esas serían algunas de las formas principales para apagar una computadora. Y eso, lo que hace es simplemente cambiar el RAN REVEL o nivel de ejecución, a un nivel de ejecución de apagado o de reinicio, que son los niveles no operativos dentro de nuestro sistema. Agradecímos vosotros. Agradecímos. Agradecímos vosotros. Agradecímos vosotros. Gracias.